¡Hola! Sí, me agarraron comiendo cereal No desayuné Y sí, este video va a la segunda parte de los cumpleaños ¡Sí, ya leyeron eso, tonta! Cierto Pero lo diré de todos modos Tema Bueno, sigamos con eso de las mañanitas en los cumpleaños Es muy probable que en tu cumpleaños Te canten más de una vez las mañanitas Pero aquí entre nos Para evitarte un oso en público Escúchame bien ¡Jamás! ¡Pero jamás! Vayas a un restaurante en tu cumpleaños Porque esto ocurrirá ¿Y ustedes qué onda? ¿Este es una mañanita? ¿Qué es esto? Y en cuestión de segundos te arruinan tu cumpleaños Y así de cantar hablamos Siempre está el que te cante O... O... Aunque nunca sabes cuando te puedes enfrentar a un cumpleaños estresado Un poco chocante, ¿no? Ahora el Facebook nos ha cambiado la maldita vida ¡Ah, no me creen! ¡No me creen! ¡No creen! Vean esto ¡Cumpleaños sin Facebook! Me he levantado frustrado de la cama No he querido comer Y es que nadie se da cuenta que hoy es mi cumpleaños ¡Con Facebook! ¡Es mi cumpleaños! Veré que me han escrito en Facebook ¡Soy popular! ¡Sin Facebook! ¡Con Facebook! ¿Ya se dieron cuenta? No al caso de esta mancha Momento de torpeza Ahora cuando nos felicitan Ya no se sabe si se acordaron de nuestro cumpleaños Facebook les avisó Oye, mañana es tu cumpleaños, ¿verdad? Se acordó ¿De verdad se acordó? Ay, hasta bonita se me está haciendo ¿Y cómo te acordaste? No, es que ayer estaba revisando los cumpleaños en el Facebook Me voy Siempre en los cumpleaños está el típico Oye ¿Ah? Te debo tu regalo Ah, está bien Oye ¿Eh? ¿Y mi regalo? ¿Eh? ¡Mi regalo! No te entiendo ¡Mi regalo! No te entiendo Mi regalo, viejo sordo ¡Oh! Tu reg... ¡No uñas, viejo tapano! Así que por favor acostúmbrense Te debo tu regalo Y pocas palabras es No te daré nada ¡Qué piche! Para los adultos Cumpleaños Sinónimo de Agárrate Y a lo que hay te voy Y tómalo hasta que andan así Y esto es Te denle, compa No tomo, amigo Gracias No se raje Está bien Un trago nada más ¿Sabes qué, compa? Dígame, compa Yo, 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 yo te amo Ah, ¿qué pasó ahí? No, ¿qué pasó ahí? ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que operé la bruja esa? ¡Qué, es que nooo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Pancha! ¡No vio ¡Pancha! ¡Pancha me dejo, Copa! ¿Qué me hace? ¡Nan ¡Pancha que esta es! ¡Pancha! 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 ¡Ayuda no camilla, Copa! ¡Ayuda no, Copa! ¡Ayuda no, Copa! Y bueno, después de eso tus amigos te enseñan los videos de cómo pasaste la noche como loco ¡Fin de la historia! ¡Eso fue todo el video! ¡Espero les haya gustado! Si te gustó mi video, ¿qué esperas para suscribirte? Y no olviden dar me gusta a mi Facebook Y... ¡Ah! Para aquellos que comentaron mi anterior video, solo uno latinó Tengo 48 Ok, no Tengo 18 años ¿Parece? No, ya sé que no Los quiero mucho Y perdonen mi greñero Es que... Ok, ya me callo con eso ¡Bye! ¡Feliz cumpleaay! Hola, soy Andrés, el que viene cada mes Quiero que sepan todos que soy un hombre verdadero Molly no existe, ¿ok? Soy un hombre muy macho Un hombre seré El ¡Ay! 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 No, 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 no.